A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llega a muchas más personas. Muchas gracias a todos. El victimismo es un patrón de comportamiento en los que la persona adopta un rol constante de víctima. Además sostiene una actitud pasiva y evitativa ante los problemas y culpa a los demás de todo lo malo que le sucede. El victimismo no está clasificado por ningún diagnóstico clínico. Sin embargo, un victimismo crónico muy acusado podría estar relacionado con el trastorno de personalidad paranoide, donde la persona culpa a los demás de todo aquello malo que le ocurre, situándose a sí mismo siempre en una posición de víctima. También es una conducta típica de los narcisistas, así como de otro tipo de manipuladores. Así que ten cuidado con esa persona que siempre está haciéndose la víctima. Este rasgo de comportamiento aparece con mucha frecuencia entre las personas con un trastorno narcisista. Todo parece ocurrirles a ellos. Te harán creer que nadie les entiende. Es más, por mucho que desees ayudarles o te desvivas por estas personas, lo cierto es que nunca harás lo suficiente para generarles un auténtico alivio. Mientras que quien perderá la salud, el equilibrio y el bienestar serás tú. Si te suena esta situación, sabrás cuál es el coste. Porque convivir y compartir tiempo, espacio de trabajo o esferas familiares con alguien que evidencia un trastorno de la personalidad narcisista siempre deja una huella. Son hábiles estrategas de la manipulación. Por otro lado, debemos tener presente que este tipo de conducta puede ser altamente lesiva. Sobre todo si esa figura problemática es alguien que está cerca a nosotros como un padre, una madre o una pareja. Son individuos con una obsesión casi delirante por interpretar casi cualquier cosa como algo intencionado que busca dañarlos. Es así como ejercen el control sobre nosotros. Jugar a ser la víctima es una estrategia básica para manipular toda relación social y obtener un beneficio. Son personas con una falta absoluta de autorreflexión y autoconciencia. Pero ¿cómo funciona el victimismo en los narcisistas? Un narcisista tiene una fabulosa y desesperante cualidad de hacerse la víctima tras haber abusado de ti. Es decir, primero te tira la piedra y después se queja de que le duele la mano por el esfuerzo que ha tenido que hacer y que todo es por tu culpa. Ansían mostrarse ante el mundo como héroes perfectos y poderosos, pero para lograrlo no dudan en victimizarse. Su comportamiento nos desespera y aniquila nuestro equilibrio y salud psicológica. No hay duda, son hábiles especialistas en tergiversar verdades para llevarlas a su terreno y hacernos quedar mal a nosotros. Por ejemplo, sucede en esa madre que le echa en cara al hijo que la tiene completamente descuidada cuando el primero solo vive para ella. Ocurre cuando también ese hombre o esa mujer recrimina a su pareja que nunca le tienen en cuenta cuando en realidad en esa relación solo cuentan las necesidades del narcisista. ¿Por qué actúan de ese modo? Es importante que recordemos una vez más que el trastorno de personalidad narcisista busca lastimar a los demás para regular su frágil autoestima. ¿Pero cuáles son las causas del victimismo en el caso de las personas con trastorno de la personalidad narcisista? Todo individuo con un trastorno de personalidad establece unas relaciones problemáticas con su entorno. Una investigación de la Universidad de la Columbia Británica indica que el victimismo esconde en ciertas ocasiones rasgos de la triada oscura de la personalidad. Si nos preguntamos por qué los narcisistas se hacen las víctimas, la causa está en un fin instrumental. Manipular para lograr algo a cambio es una característica recurrente en estas personas. No obstante, a continuación detallaremos más razones que explican esta conducta. En primer lugar, la necesidad de reconocimiento. Los demás tienen que prestarles atención en todo momento y circunstancia. En segundo lugar, el elitismo moral. El narcisista se percibe a sí mismo como alguien con mayores derechos morales que los demás a ser tenido en cuenta, atendido y valorado. En tercer lugar, la tendencia del narcisista a la rumiación. Las personas con este perfil tienden a darle vuelta a las cosas de manera casi obsesiva. Todo lo personaliza de manera que casi cualquier cosa la procesa como una ofensa. En cuarto lugar, el escaso sentido de empatía por los demás. Ese escaso sentido que tienen de la empatía les hace ver a los demás siempre como culpables y ellos como las personas que sufren las acciones de todos los demás. En quinto lugar, la falta de autoconciencia y autorreflexión. El narcisista jamás se responsabiliza de lo que hace. Si sucede cualquier cosa, la culpa es siempre de los demás. Proyectar la culpa en terceras personas es su estrategia de manipulación favorita. Las auténticas víctimas, es decir, quienes conviven con ellos, se transforman entonces en los culpables de todos sus malestares y fracasos. Los narcisistas se hacen las víctimas para seguir siendo los héroes de sus propias películas. Ejercer el victimismo otorga poder a quien lo aplica mediante el engaño. Esto es algo que el narcisista sabe desde una edad muy temprana. Quien llora es consolado, quien se lamenta es atendido, los que sufren son apoyados. Como dice el refrán, el que no llora no mama. Y lo más importante, la víctima rara vez es responsable de la tragedia que lo asola. Si hay algo a lo que aspira el narcisista es a reforzar su autoestima frágil y sacar brillo a sus ansias de grandiosidad y estatus. Para lograrlo se vale de los demás de múltiples maneras. Manipula, miente, chantajea... Bien, algo que debemos tener presente es lo anteriormente señalado. Una víctima no tiene la culpa de lo que le sucede. Por ello, cuando el narcisista fracasa o se equivoca, recurre a la victimización para eludir sus responsabilidades. Aún más, cuando no se siente atendido o valorado, recurre a esa conducta para hacer sentir culpables a los demás. Con lo cual, el narcisista siempre gana. El único modo de que un narcisista se sienta bien consigo mismo es cuando se percibe de manera superior a los demás. Por tanto, esto explica por qué necesitan víctimas a las que manipular. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros frente a este tipo de manipulación? Los narcisistas se hacen las víctimas cuando les conviene y el efecto es muy desgastante. ¿Qué podemos hacer para mitigar o terminar con estas conductas? Podríamos decir aquello de que lo mejor es poner distancia. Sin embargo, ya sabemos que esto no siempre es posible. No cuando esa figura es un familiar, un jefe o un compañero de trabajo y nosotros no podemos alejarnos de estas circunstancias. Algo que debemos atender es que el narcisista nos necesita para salvaguardar su autoestima y reforzar sus aires de grandeza. Somos el alimento que nutre su ego. La estrategia sería ignorar sus dramas y no responder a sus demandas. Apelan a nuestra empatía para dominarnos porque ellos carecen de esa dimensión. Evitemos reforzar o dar veracidad a la falsa víctima porque quien sale perdiendo en esa relación siempre somos nosotros. En estos casos, en los que no es posible alejarse del narcisista, lo mejor es aplicar la técnica de la piedra gris y ser inmunes a las maquinaciones de victimismo del narcisista. Recientemente he subido un interesante vídeo al respecto. Te animo a que revises los últimos vídeos del canal. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.